Kevin Sacha, en Salacó, la versión de Permo, el Beto Cueva. No me dijeron que estaba como el Beto Cueva, yo no sé por qué dijeron eso. Oye, pero... Buena pinta, me gusta. ¿Salud al tiro, güey? Subiéndole el nivel a este programa. No, para no. El animador, ven que el invitado es bueno. El animador mal vestido, el invitado bien vestido. Es que yo, hay una güey aquí increíble. Tener un programa con tu cara... Pero si ese no soy yo, Nacho Pop, güey. No, pero este eres tú, güey. Este, no sé, este güey es Nacho Pop. Mira la cara. Es una vez que se don Francisco y Nacho Pop. Puede ser Nacho y tu voz. Mi mamá me llamó, es Pedro Picarrida, mi mamá me llamó el primer día. ¡Vilma! Esto no lo he contado nunca. Esto lo he contado una vez, lo tiré, lo deslicé, pero dije que... Mi mamá me llamó el primer día. Y me dijo, no acepté que le pongan esa cara guatona, chá. ¿Mi mamá? Pero más allá de eso, ¿tú te sientes identificado con la imagen o no? Vamos a hablar con la iluminación para adelgazar. Pero tú te sientes identificado con la imagen o no te... O sea, yo igual siento que estoy guatón, pero no tanto. No tanto, no tanto. Que quizás habría que corregir esta zona, yo creo. Hay que llamar al doctor, ¿cómo te hacemos al doctor Paldés? Hay que corregir esa zona. Pero yo te digo una cosa, mira. Mira, siempre he pensado que la tele es para ayudarte, po. Yo ya soy feo, guatón, chico, enaltoa. ¿Y qué hace la tele cuando uno es chico, guatón? Porque Julián F. viene guatón, ¿lo han visto aquí o no? Tiene la guata, po. Bueno, la primera vez que yo voy a Sergio Lago es que es impresionante que tiene más guata que yo y sale flaco. Pero injusto porque son altos, po. Son altos. Todos se pasan piolas, pero son como caballos parados, sí. Y le ponen unos vestones apretaditos así. Sí, ahí. Entonces la guata, entonces ya. Pero después uno ve y dice, están haciendo bien la pega porque la gente toda cree que es flaco y el hombre es gordo. En cambio uno, yo me enmero por adelgazar y me ponen esta cuestión ahí, dice, a defenso. Con retención de líquido y todo. Entonces, no colaboran conmigo porque ya es feliz. Pero por lo menos hay una intención de poner tu cara en un programa que ya es un golazo, po. Sí, oye, yo tengo una pura duda porque... Tú desde chico viste el surpo, ¿no? Y era el bueno va a tirar pies, esa cuestión onda. Era el bueno va a correr, porque niña, salía y yo te veo, te imagino, pum, y te subía al caballo, pum, pum. Suclinismo, ¿sí, claro? Era más heavy, como más campechano total, así como de salir a riar las vacas. Más de pradera que de... Más de pradera que de Hacienda, digamos. Era como más de salir a riar las vacas, darle comida a los chanchos. ¿Sacaba leche y todo eso? Sacaba leche también, tomé leche ahí mismo de la vaca. Con agua ardiente, ¿no? Con agua ardiente después. Eso fue después. La primera vez que tomé leche de vaca, porque además es caliente, ¿ah? ¿Ustedes han tomado leche de vaca ahí al pie de la vaca? ¿Verdad? ¿Mentirosos, cuadrando? ¿En serio? ¿Han tomado? ¿Sí? Ya, bueno. Es caliente, pero no es cierta, es tibiecita. Y tenían, yo no sabía que tenían el vaso con agua ardiente. ¿Abajo? Y te hicieron como un cola de mono artesanal. No, yo nada no sabía de... Con buchete y mi tío, te dije a tomar lechecita. Mi papá dice que dormí como nueve horas. Mi mamá creo que retó a todo el mundo, a mi abuela, a mis tíos. ¿Se te quitó hace tres días el efecto? Lo iba a retar a cada una hora porque no despertaba. Y mi papá le dice, no lo despiertes. Déjelo que duerme, déjelo que duerme al niño. ¿Qué se vaya acostumbrando? Mi primera caña, mi primera caña. Oye, y ya, y tú ordeñabas y todo. Claro, arriar vaca. Sobre todo la etapa más entretenida era la del verano. Porque llegabas a la trilla, entonces la trilla te subía ahí al coloso. Estabas llenos ahí de... Y ya ahí tapaba un trigo todo el día jugando. Imagínate que igual poncabro chico. Y más encima que infancia igual fue bien solo. Porque estábamos con mi hermana nomás. Pero con mi hermana tenemos cuatro años de diferencia. Y mujer, entonces no tenía tanto el rollo de jugar a la pelota y todo. Entonces inventaba mucho un mundo. No sé. Amigo imaginario. Amigo imaginario. Me iba al bosquecito, jugaba con eso. En el río jugaba con esto. Y entonces yo creo que eso también me dio harto a desarrollar una creatividad que tengo hasta el día de hoy. Oye. Y hablar solo. Y tenía ahí altos saltos, ¿no? Al lado. El salto de la princesa. El salto de la princesa. El salto de la princesa. Sí, pues esa zona es rica porque se llama la Araucanía Andina. Entonces de Victoria empezaba yo a subir a Garrai, Curacautín, Lonquimay y todo eso. Es precioso. Y el salto del ángel no... El salto del halcón. Sí, también. Sí, también. Sí, también. También en sus primeras veces en el norte, ¿no? No, por el sur, porque para hacer bien el amor hay que ir al sur. Perdón, el sur. Tú viste algún encuentro sexual al aire libre en el campo con el tracerito al aire. Sí. Qué lindo ese momento. Y cuesta tanto después entumear. Sí. Cuesta tanto después que se vuelve a calefaccionar. Oye. Pero es la entumida del principio. No me ves después. Me va carburando solo la cosa. Tiene la gente absurda. Sí, sí, sí. Es que son los lugares que hay, ¿no? Y playa también he hecho. Sí. Oye, como la playa. La arenita es complicada. Tres días para sacarse la arena de arriba. También he hecho ahí. Sí, sí. Es que me gusta el concepto exterior, digamos. Libertario. Sí, sí. Es bonito, ¿eh? Es bonito el concepto... Está penalizado ahora la gente. Porque uno tiene su intimidad y porque está solo. Pero, ¿para qué están hechas las reglas? Para romperla. Eso. Me gusta. Esa es la actitud rockera. Sí, digo. Esa es la actitud rockera que me gusta. Yo una vez escuché de un compañero de una anécdota que yo quiero creer que no es verdad. Pero yo te voy a enfrentar, te voy a confrontar con esta cuestión. Había una compañera cuando estén en el colegio que era la más guapa, la más guapa, la más guapa, pero la más guapa. Y que tú encontrás que no era la más guapa. Al colegio, que era la más guapa del mundo. Y se te acerca para saludarte. Y pasó algo terrible. Y te cagaste. Llego en la mañana al colegio, pero no te estoy hablando cabrón chico, te estoy hablando cuarto medio. Llego en la mañana. Pero ya venía con dolorcito. Y más encima que yo me iba caminando. Y me iba enfermo. Yo me iba caminando al colegio porque vivía relativamente cerca de Ñuñoa. Sus ciruelas verdes con azar y venía con dolor de guapa. Venía intenso. Y empieza el dolor, pero yo en esa época tenía una maña que después, por suerte, se me quitó. Que era que yo no podía obrar. No podía defecar en otro lugar que no fuera mi baño. En tu casa. Claro, no podía. Hay gente que parece que... Es común, parece. Es común, es común. Yo por suerte ya lo hago donde sea, pero en ese momento no podía. Entonces me aguanté, me aguanté. Primer recreo, transpirando en esa época personal estéreo, escuchando ahí así. Y mis amigos me decían, ¿qué pasa? Que no salí a jugar a la pelota. Puta, es que está entretenido el disco que estoy escuchando acá con el cassette. Puta, dejo pasar el rato y en un momento, última hora, hora libre. Oh, qué buena la última hora de la liga. Y empieza un cagazo en la sala que todos tirándose. Hora libre. Y yo atrás así, transpirando lado. Oye, perdón, no es para la risa. Estamos hablando de un retorcijón de cinco horas. Claro, sí. Un retorcijón de cuatro horas. Y cuando ya llegáis a ese momento, en que es una represa, ¿cachai? Y esto es una cuestión que... Es una cuestión que va a pasar en cualquier momento. Estás tirando el avio. Entonces yo me paro así y me voy así como por la sala atrás, ¿cachai? Que no me viera nadie. Me voy saliendo de la sala, me voy saliendo de la sala, voy saliendo de la sala. Y me voy así, voy así, voy camino. El baño está lejos, güey. Claro. Y voy bajando, bajando la escalera así. Y de repente... O sea, te iba cabeceando la... No, 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 porque... La represa, la represa. Perdón, si hay gente comiendo, pero es que no era ni siquiera cabeceo porque no era un estado sólido. ¿Te das cuenta, no? Era un formato... Estamos hablando de un volcán. Era, claro, era como un volcán. Yo me sentía poseído por el chaitén en ese momento. Y como que... O el kilauea. Estaba como en el kilauea. Y voy avanzando ahí. Que no doy más, que no doy más. Y de repente aparece... Esa compañera de colegio, que nunca me habló durante toda la enseñanza media. Que siempre le gustaron los más grandes. Que en esa época le gustaban los que ya estaban en la universidad. Y uno era como el patético ahí que no funcionaba. Y me encuentro con ella y me dice... Hola, pu. Con una naturalidad como si fuéramos amigos. Hola, pu. Y me dice... ¿Y cómo hay estado? Y cuando le voy a contestar... ¡Pum! Julito, ahí mismo empieza... Pero una cuestión que... Y tú le dijiste... ¿Y cómo hay estado? Para la cagar. Le dijiste... Mira, la verdad está todo fluyendo. Todo corre, todo corre. Y empiezo, compadre. Y le digo... Me tengo que ir. Hablamos otro día. Perdí mi oportunidad. Voy, pum, 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 pum. Llego. Zapatos. Todo. Llego al fin al baño. Me logro sentar en el baño. ¿Qué? Descanso. Nada más. No, ya habías tirado todo afuera, güey. Ya estaba todo hecho. Y esa fue la manera en la que me di cuenta que nunca iba a tener una relación con esa chica. Saludo cariñosamente y espero que no se haya dado cuenta del problema. Oye, perdón. ¿Y cómo hiciste para después lavar? Porque ya estés todo con zapatos. Bueno, ahí venía el huevo de tener que volver a la sala. Sí, pues. Con mis compañeros en hora libre. ¿Y cuándo? Y yo... Entonces entro, hablo con uno de mis mejores amigos. Le digo, güey, háganme así como en el rodeo. Tres puntos buenos. Llévenme así como para atrás, ¿cachai? Y yo voy, chalequito. Voy, agarro la mochila. Y me voy yendo calladito, calladito. Voy saliendo y el inspector en la puerta. ¿Para dónde va, cretón? Con esa sutileza que tenían los profesores antes porque... Claro, no, el inspector. Súper empático. No es como ahora que los alumnos te dicen, no me trate así porque mi derecho. No, en esa época era con... ¿Para dónde, güey? Súper empático. Yo, profesor. Y el profesor hace como así. Vaya, secretón. El hombre es tuyo, el hombre es tuyo. Más que en tuyo olfate yo, yo quiero.